¡Mira cómo va! ¡Puedo dar ese balón que puede ser bueno! ¡Franchu! ¡Contra el cuerpo de Iker Álvarez! ¡Todavía se la queda a Franchu! ¡La entrega para Sadiku! ¡Al palo! ¡La pelota al palo de Armando Sadiku! ¡Si la ha tocado Iker Álvarez! ¡Es una grandísima intervención! ¡Va la pelota al disparo! ¡Javi Vázquez! ¡Para dónde paren al correr! ¡Para dónde el portero del Racing para enviar la pelota a correr! ¡Y disipar la oportunidad de Javi Vázquez! Desde el lanzamiento de la falta ¡Al área! ¡El remate! ¡Qué parada! ¡Santrusquen! ¡Y otra parada! ¡El remate de nuevo! ¡Otra parada! ¡El recorte! ¡Y lo que ha sacado Fuzato! ¡Dale el MVP! ¡Háganle una estatua! ¡Sáquele el barco que quiera del puerto de Ibiza! ¡Porque la parada de Fuzato puede valer el punto! Bueno, la parada no las paradas ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.